Toda ciudad esconde un pasado. Berlín se ha instalado en el olvido del holocausto. Porque aunque hoy se erige en un inmenso jardín de propuestas, allí se vivió uno de los terrores más grandes de la humanidad. Es quizá por ello que la sociedad berlinesa no quiere recordarlo. Porque aunque sus viejos edificios lo develan, sus nuevos habitantes no lo han escrito en su historia. Aún así, lucha contra el capitalismo y el control impuesto que coarta las libertades. Aquí, el mayor y más importante edificio es el ser humano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo extraño que pasea en tierra ajena aspira a incorporar a su ciudad lo mejor de cada lugar que visita. Sueña con una ciudad ideal, perfecta, casi utópica. Que no muera de éxito, ni esté repleta de turistas. Más simple, más armónica. Una ciudad hecha para el amor, para el hombre. Que sea una mezcla perfecta entre tecnología y naturaleza. No un lugar en el que ya solo llegue gente que trate de sobrevivir y gente que busque divertirse. Todos quisiéramos una ciudad que no sacrifique la felicidad por esa comodidad ficticia que nuestra sociedad consumista nos otorga y que, por supuesto, no va con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!